Estoy en Miraflores, llegué a Perú hace dos semanas. Acá la gente es una... está comiendo... tenemos gente comiendo la basura, esperá. Seguime, seguime, mirá, 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 mirá lo allá. Sacan comida de la basura y cagan ahí mismo el tacho después. Viven ahí. Vamos a seguirme, mirá. Vamos a intentar que no nos pisen. Mirá. ¿Por eso lo sacaste de la basura recién, no? No. ¿Te cuento cómo es de la basura vos? Pero... ¿tú de dónde eres? Yo soy de Argentina. Argentina. No, este... yo lo dejé ahí para que no me lo roben. Ah, ¿seguro? Sí, claro. Ah, disculpa. No, no te lo busques. Che, no manches. No, nada, lo filmamos, lo vimos todo. El flaco sacó comida de la basura. Vamos a seguir recorriendo las calles.